Sí, bañarte mamupita, ya tiene el rato que no va a gustar, sí mija, que tienes que bañar, ajá, ajá, ok, aquí la baño por qué, porque hoy en el baño no, no tengo, Natina, espérame mami que te bañaste más, ajá, por qué no, por qué, para que nos la abuñezquen con la gana, te le metes el dedo a ti, ya mami, 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 ¿Qué hablaste, mamita? Sí, mi amor, chica, sí. Baja. Tres poquitos. Tres poquitos. Porque ya tienes mucho que no te bañabas. Nomás te gusta andar así, sucia. Oye, además te saliste afuera. Tú no te debes de salir afuera a suciar. ¿Eh? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¿Eh? ¿A quién? ¿Quién es? ¿Ok? Ok, déjame, pues. Déjame. Y no les gusta bañar. Ellos se bañan solos. Pero si a ellas no les gusta. Mira, de aquí no se suelta. Aunque ella quiera. Nada más tu mano tiene que estar acá abajo para que no vaya a saltar. Porque si la pones arriba, salta. No, ya. Basta abajo, mamacita. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Tina? Papá. Dientes, 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 dientes. Vamos a poner, ¿cómo quedaste, mamita? Si esto se ha hierrido. Esta tiene. Olvide del pequeño de las ferras. ¿Qué es lo que has hierrido? De los tornillos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasa en el malte? Yo pienso poner... ¡Suscríbete!